¡Ahhh! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Oye, a mí mismo, el pelo blanco. Has madurado. ¿Por qué no estás verde? Mira, eh... La pregunta es muy capciosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo que pasa? Que ya no se puede hacer absolutamente nada por la ecología. ¿Te das cuenta lo que están...? Han encontrado un poco de... De este... Mercurio en las aguas. Dicen que la han sembrado, que no... ¿Qué tiene que ver eso con la tendera de tu pelo? Pues que el pelo era una protesta contra las mineras, contra la ecología... A favor. Pero es una especie de padre Arana adelantado. Sí, pero no se puede porque las mineras tienen mucho dinero. ¿No es que ya es inútil? Totalmente. Mira, 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 el ministro de la ecología, ¿cómo se llama? Black Egg. Lo han encontrado pues que... ¿Qué le han encontrado a él? No sé qué le han encontrado. No sabemos. No sabemos. Cuéntanos. ¿Qué le han encontrado a Mario? Que está haciendo su casa con plata y todo eso. Es un escándalo. Se ha metido en problemas. ¿El ministro? ¿El ministro de la qué? ¿Qué periódico le ha estudiado? No me he enterado. Que ha hecho su casa con dinero, etcétera, etcétera. Bueno, todas las casas están haciendo dinero. No, pero la casa dice que está haciendo... Y que él ha reconocido en el periódico que está haciendo excesos de dinero. Ah, bueno. Pero no hablemos de cosas tristes. No, no hablemos cosas tristes. No, no. ¿Por qué estás vestido de doctor? Abajo veo que tienes el mandil. ¿Has desempolvado la...? No, es que mira... Acá tengo mis títulos, por si acaso. ¿Has hecho tu título? ¿Tan chiquito? No sé de que hay varios, pues, ¿no? Este de... Arquitectura en Bélgica. Academia Guayal de Bussarte. Universidad de Louvain. Universidad Católica de Louvain. Criminología y Ciencias Políticas. Aquí está de Medicina. ¿Tú eres criminólogo? Claro. ¿Y por qué no te han llamado para resolver todos estos crímenes que están azotando la ciudad? Simplemente porque no le dan la gana. Bueno... Y después acá... Aquí estudió Copérnico en la Océa de Ferrara. ¿Copérnico? Copérnico estudió acá en la Océa de Ferrara. ¿Ya? Primero estudiado del mundo. Pero si... Si tú reduces tus títulos a esta mínima expresión, ya ni siquiera la cámara puede captarlos. Bueno, y acá... Y acá, este... De psicólogo. Bueno, entonces, cuando yo voy a hacer el té de los colores, pongo esto aquí... ¿Qué haces en el parque Kennedy? Lo pongo acá para que la gente no dude después de... ¿No? Ah, ya lo pones ahí. Lo pongo acá para... Un consultorio, digamos. Claro, mi consultorio. ¿Quién eres realmente, Mario Poi, estremadoido? Ustedes de los colores, bachiller, psicólogo... ¿Quién te ha otorgado este... Este pergamino? La Ricardo Palma, pues. La Ricardo Palma. Claro. Por si acaso, el correo de Poi es peloverde arroba hotmail punto com. No, peloverde 5. ¿Cinco? ¿Y por qué 5? 5, peloverde 5 arroba hotmail punto com. ¿Y el 5? ¿Y el 5 a qué duda? Acá, acá le falo. Bueno, 5, porque 5 debe furia. Hasta romper la cabeza. Mario, ¿por qué estás con la pipa? ¿No sale humo la pipa? ¿Qué pasa? Bueno, yo sin la pipa no puedo vivir. O sea, que es parte de... Yo atendía a mis pacientes antes con la pipa. Entonces, el olor al tabaco de pipa... Relaja. ...sobre todo el Capitán Black. Esa es la marca del tabaco. Claro. Este... Costaba más la... La consulta, ¿no? Si otro le daba un ambiente... Claro, más caché. Un milieu, mejor. Claro. Entonces, es cuando... Yo tenía mi consulta en general, Borgoño, 355. Y ganaba mucho dinero. Entonces, ahora hay un problema de caja chica y no puedes comprar el tabaco. Mi chica estaba en el Newton College y yo era socio de Terrazas. No se iba muy bien. Pero ahora, después de lo que pasó, que no quiero acordarme... Ya, yo tampoco. Este... Bueno, tengo que ir al Parque Kennedy y cobrar 10 soles. Y ya volteé los colores. Pero eso suena muy mal, Mario. Aclara qué haces en el Parque Kennedy. Porque digamos que... Y entre los colores. Cobrar 10 soles es una ganga. Y entre los colores. Y entre los colores descubro la personalidad escondida de las personas. Ah, qué interesante. Por favor, no nos sometas a ningún test porque podríamos quedar al descubierto. Sí, sí, sí. ¿No? Y no nos conviene. No, además, ¿quién es sano? Nadie. Quien es sano es un imbécil. Sí. Es verdad. Eso es verdad. No existe. Me siento un hombre mentalmente sano. ¿No crees que podríamos usar tu método para que Aldo deje de fumar? Digamos que cambie el cigarro por una pipa vacía, como es tu caso. ¿Te gusta fumar? Sí, quiero dejar de fumar. Te hago regresión. Y estoy haciendo regresión con hipnosis. ¿Pero sin correa? Con tiranos. Ah, ya, ya. No, entonces no hay ningún problema, ¿no? Ya, perfecto. Perfecto. ¿Cómo es una regresión? Una regresión es... Tú regresas al útero materno, ¿no es cierto? Inclusive yo curo con el sonido del corazón de la mamá. Tú vienes con tu mamá... Bueno, ya está fallecida. Mi mamá ya falleció, pero... Tú tienes mamá. Pero con el estetoscopio, ¿cómo haces escuchar el corazón de la mamá? Tiene que venir la mamá también. Bien fácil. Hubo un presuicida, ¿no? Que estuvo fallido al parque. Entonces le puse esto. Todo fue de casualidad, ¿no? Ya. Porque simplemente yo lo llevaba para ponerle siempre a mi locutor. Le ponía esto y le decía, oye, ¿por qué me pones esto si no soy médico? Es que para que la gente no piense que estoy hablando con un imbécil. Entonces... Entonces... ¿Estás hablando con un médico? Con un doctor. Es mi carriolo que yo le pago, ¿no? Entonces... Si, ¿no? Le va a venir a ofrecer. Es una buena. Entonces le daba pues ese estatus. Claro. Le levantas el nivel. Pero todo como todos los inventos y todas las casualidades son casualidades. Y un día viene un presuicida con su mamá y me dice, ¿qué tal si le pongo esto en el corazón? Señora, póngase esto acá. Y lo puse al paciente y le puse esto en las orejas. Ya. Empezó a escuchar el corazón de su mamá. De su mamá. Se quedó dormido. Crack. ¿De verdad? ¿Qué ha pasado? Al rato nos botó el serenazgo. Le digo, ya, ya, ya. Ya están cerrando. Por favor, polli. Espérate. Lo levanté. Es condiciones difíciles. Tiene que trabajar. No, y es un honor. Bueno, entonces en ese momento se estaba levantando. Le digo, oye, ¿tú sabes que te quisiste suicidar ayer? No, sí. Sí me quisiste suicidar el año pasado. No, ayer ha sido. No, el año pasado. O sea, le había hecho una regresión al acto. Pero ya que había pasado un año. Claro, había pasado un año. O sea, que cura. ¿Por qué? Escuchar los latidos de tu mamá. Los latidos del corazón de la mamá. Por eso lo he puesto acá. ¿Dónde los puestos? Aquí está. Curo de depresión. Depresión, terapia con sonidos de latido del corazón de la madre, regresión con hipnosis y luces de colores. Los luces de colores son luces verde, azul, rojo y amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Padrino el huachano, dice. Sí. ¿El huachano de acá? No. No, el huachano fue el que me regaló la placa. Ah, la placa. Ok. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Cuando nosotros somos del tamaño de la cabeza de un alfiler, hemos escuchado el sonido del corazón de la madre. Sí, claro. Entonces, todas nuestras moléculas están con ese sonido, que todas nuestras moléculas tienen un positivo y un negativo. Entonces, cuando estamos deprimidos, todo nuestro cuerpo está en el negativo abajo. Y cuando escucha los latidos del corazón, se ponen contentos, porque eso ya no debemos escucharlo, porque ya salimos del útero materno. O sea, ya salimos de la concha de tu madre. ¡Ah! Entonces... Cuando te pones vulgar, eres encantador. No, como dice Marta Gilles, ¿verdad? No, en serio. Tienes clases para decir una lisura. Claro, claro. Pero tú la mezclas con lenguaje culto, entonces queda bonito. Qué bonito, qué bonito. No, dices un par de cosas difíciles. He hecho una vagina grande, que la tengo en casa. ¿Cómo has hecho una vagina? He hecho una vagina en escultura. Ah. Grande, ¿no? Y esa la tengo en la casa. Y esa la pienso presentar en mi próxima exposición. Homenaje a la lisura. Ya. O sea, homenaje a la mentada de madre. Porque, ¿quién ha hecho un homenaje a la mentada de madre? Que tanto lo utilizamos, ¿no? Te ponen una papeleta. ¡Chato, madre! ¡Chato! Solo a ti se te ocurre, Mario. Entonces, homenaje a la concha de tu madre. Lo voy a poner ahí, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque nunca hemos homenajeado esa palabra. No la has valorado. Claro. Pero, ¿la utilizas o no? Claro. Cuando no te pagan. Cuando me pagan, sí. O cuando tu mujer te engaña. O cuando... No. 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 después con chatumare, ya hijo de puta puta y se divierten inclusive la película que yo pienso hacer que se llama La chucha La chucha perdida de los incas entonces va a ser coproládica va a ser coproládica es el primer texto de la película va a ser coproládica, entonces que pasa cuando yo estoy buscando La chucha perdida con una lupa y hay una chica que es extra que está sin calzón, le levanto la falda y dice te estás viendo, perdón, estoy buscando La chucha perdida y por qué no buscas la concha a tu madre bueno luego de este intermedio cultural, vamos a hacer una pausa porque Mario, entre otras cosas nos va a contar cómo es verdad que va a postular a la presidencia del Perú bueno, si me lo piden no, 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 no no te vas a hacerlo, no te vas a hacerlo Mario, presidente ya regresamos eso es lo que dicen todos luego también, si me lo piden cada vez está que persigue la presidencia si me lo piden esa es la hipocresía más grande voy a seguir la ruta si me lo piden mi pueblo me reclama que te va a arreglar imbécil ya regresamos lo lógico ¿cómo se hace un puré de papa? tirando una bomba en el Vaticano bueno estamos al aire seguimos conversando con Mario Poy perdón ha venido a lanzar su candidatura presidencial no se rían porque no es broma ahora cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlo tiene varios planes sí tiene una serie de ideas una de las cuales me ha impresionado porque para terminar con las guerras y los conflictos limítrofes él propone el amor ¿no es cierto? es cierto propone que los jóvenes de los países vecinos pues ¿cómo lo decimos? bueno, mira aquí hay una cosa importante primero el ejército lo quiero convertir en médicos todos los ejércitos ¿el ejército? los quiero convertir en médicos un ejército de médicos no, no, no todos los que entran al ejército tienen que ser con dos profesiones militar y médicos a la vez o sea en vez de que estén ociociando para poder aprender a matar va a aprender a sanar ¿con qué objetivo? o sea, no es un objetivo de un aparato de matar sino un aparato de sanar un ejército de sanación así es ¿y por qué? porque el tipo el otro país para curar a los enfermos no, yo no invado nada no porque ya no van a ir a guerras ok o sea, eso ya yo estudié polimología pues en Bélgica ¿qué has estudiado? polimología polimología estudio de guerra Butol fue el padre de la polimología entonces las guerras ya no pueden ¿eso es una carrera? no, es un curso un curso dentro de ciencias políticas el curso de polimología entonces y he tenido como profesora Jean-Paul Sartre en filosofía ¿en serio? como que en serio es que me parece impresionante pero no solamente mío sino ha sido profesor Jean-Paul Sartre ha sido de Gloria Helfer ha sido de Salomon Lerner que estudió conmigo que le buscó una novia yo a Salomon Lerner buscó una novia la risopatrón se la conseguí ahí en Bélgica o sea que también también era celestino alcahuete bueno entonces ok pero está a ver porque no otros planes los planes el plan de gobierno yo me refería no a que el ejército fuera médico me refería que tú has escrito que los jóvenes de Chile y de Perú deberían tener sexo promover intercambios pero ¿de dónde nace la idea? ¿cuál es la idea primero? la idea es esta es etológica o sea etológica o sea ¿por qué no la haces tan difícil? del comportamiento animal polemología etológica bueno es desgraciadamente la cultura que he enclado aquí en mi cerebro me cagó bueno es evidente es evidente ok pero tradúcelo al cristiano ¿qué pasa? cuando tú crías a un gato y a un perro ¿no es cierto? el gato y el perro cuando son niños se quieren mucho el gato y el perro son niños cuando son bebés cachorritos se quieren cuando crecen ya no pelean ¿te das cuenta? porque son enemigos naturales ¿te das cuenta? los cría juntos y ya se quieren así es cuando en su primera infancia ves a dos animales que son enemigos naturales el gato y el perro no han hecho nada este no me ha hecho nada pero me las tiene que pagar ¿no? lo ataca pero cuando se crían de bebés ya no lo atacan en la adultez es etología puro comportamiento ahora vamos a pasarlo a la parte yo me fui por la universidad católica haciendo un viaje por toda Latinoamérica en los años 61-62 estudiando la vía Miseria los Cantegriles la ciudad de Cayampa de toda Sudamérica con los hermanos García Gutiérrez llegamos nosotros a tener amores con unas chilenas de la familia Palacios y era de adolescencia donde tú tienes jóvenes el corazón el corazón bien parado rojo vivo bueno entonces nos amamos tanto es un amor de adolescente que si yo a esta edad soy general con una bazooka y voy a matar a alguien y me dice yo soy Palacios que nos conocimos en mi infancia por Dios no puedo no pues no puedo no puedo porque la familia Palacios y Santiago nos atendieron tan bien que yo agarró y ¡pá! disparó y di que te hasta el muerto ¿no? claro claro ¿por qué? porque la familia Palacios en nosotros ha guardado un recuerdo tus amigos de la infancia son antidepresivos mira tú no puedes atacar a un amigo de la infancia mis amigos de la infancia son antidepresivos claro porque cada vez que lo ves te mueves tu cola si fueras perro o sea eso no me pasa con mis amigos de la infancia pero bueno no pero es decir y cuando se te van muriendo los amigos de la infancia son como muelas que se te van cayendo claro o sea porque no los puedes reemplazar entonces y no tienes que guardar poses nada porque te conocen que eres un rosquete de chiquito ¡ah! hablando de eso me tienes que pedir perdón porque tú eres indisputable hablando de eso en tu plan presidencial entonces vas a poner el matrimonio gay espérate espérate ¿en qué parte del plan presidencial está bien? cuando crecen cuando crecen entonces ¿qué pasa? cuando crecen ¿quién? ya no entiendo nada la juventud chilena y la juventud ecuatoriana ok ¿no es cierto? claro porque también son nuestros enemigos naturales sí ok estamos en dos francos entonces ellos van a crecer y hacemos un intercambio tupido entre los chicos de tercero cuarto y quince secundaria pero un intercambio amatorio no perdón estudiantes el amatorio viene solo pues compártelo eso pero bueno entonces la rechura viene después bueno entonces ¿qué pasa? se intercambian los últimos años ecuador chile y perú ya obligatorio mira esa gente cuando ya crece y ya llega a los cincuenta a los cincuenta años toman el poder sean como generales etc oye la vida van a poder tener una piedra sabiendo que todos los techos son de vidrio ¿no? o sea jamás van a poder no se van a querer no pues si quieren es imposible ¿cómo van a matar si tienen una familia? etc entonces por parte ecológico porque nosotros tenemos enemigos naturales es parte de la etología enemigo natural mira tú no te hablas mucho con tu vecino de la derecha pero si con el de la izquierda o viceversa si o no ponte a pensar igual pasa en los países igual pasa en los países nosotros así no nos haya hecho nada a Chile siempre tendremos un problema y porque nos polarizamos siempre hasta en las cárceles yo he observado cuando estaba en la cárcel he observado que lo del Callao y lo de Lima siempre se pelea el ser humano tiene y la ideología comunista también fuera comunista o no fuera comunista cualquier ideología que aparezca va a polarizar porque siempre tenemos que estar la guerra es algo permanente ha quedado clarísimo Mario nos queda poco tiempo y yo quiero yo quiero que la gente tenga este es mi este ¿puedo preguntar? si solamente vamos a chupar la teta del gobierno ¿qué es esto? este es este lo estoy vendiendo en el parque Kennedy ¿pero quién es esta señorita que está enseñando? yo no la conozco tampoco quería tomarse una foto conmigo se tomó y se subió y quiñó el ojo pero ella no sabe que está en televisión nacional está en televisión nacional mira ¿quién es ella? dice famosa no sé la teta del estado vamos a chupar ese es el eslogan de campaña claro y acá el símbolo ¿quién no va a chupar la teta del estado? a ver tu símbolo dos tetas vota por mí marca la teta 2011 está bueno está bueno y esto también se le puede vender a Franca muchos cariños a Franca a Franca mucho me ayuda siempre viene con mucha cortesía o sea Gasqui Gasqui el judío me da la mano en el parque y me deja una fuerte cantidad de plata ah que bueno Gasqui muchas gracias esos son los amigos que uno necesita no y una vez le quise hacer la prueba no le quise dar la mano a Gasqui porque dije ya mucha concha ya este cada vez que le doy la mano me suelta plata entonces hice así entonces Gasqui viene a saludar me saludó con mucho cariño y dice Mario como estás señor Gasqui tenga usted muy buenas tardes como a los amigos no se le da la mano bueno Gasqui gracias te has puesto sentimental es que es que se acaba la entrevista se acaba la entrevista si bueno nosotros también nos ponemos tristes cuando se acaba la entrevista porque estábamos de lo más bien y mira no se pone no corte la dictadura de la televisión es así no y me parece muy bien porque si no estoy hablando más que un periodo encontrado último minuto para que tú le digas a tus potenciales electores por qué deben votar por ti en el 2011 y no por Jaime Bailey que será tu competidor voten por Jaime Bailey porque me parece que es un buen rosquete pero esa no es una razón para hacerlo presidente pero si hay más idiotas reconocele otra virtud que tiene muchas no rosquete con cariño eso espero porque me lo ha dicho a mí también sí con cariño pero tu campaña Mario tienes un himno nacional nuevo dice tienes un himno nacional nuevo por el amor de Dios mira el himno nuestro para qué queremos guerra hermano si tenemos los hospitales llenos de gente con problemas imagínate que Chile nos hubiera tirado una bomba en Ica y en Pisco la pregunta era si tienes un himno nacional nuevo así bien bueno pero mira ni el ejército llegó que el ejército de tiempo de paz se pongan a trabajar como médicos además ya no van a decir que no tienen nada en la cabeza son doctores y son inimputables no son los hago inmortales y ¿sabe por qué los hago inmortales? porque hasta los terroristas tú eres médico no puro chapan para que lo curen o sea que nadie va a matar un médico eres médico te asustan y entonces estudian medicina y son médicos aprenden ¿qué hacen los generales cuando se jubilan? se van a gastar pornografía se van a gastar pornografía mientras que ahí van a curar pues que no joda estamos pagándoles entonces que sean médicos y que curen gratis y que los aviones se curan para curar parturienta y todo ¿no es cierto? y si te preguntan cómo te llamas preso vas porque primero te curo y después después te pregunto quién eres bueno mañana Mario Poy nos va a contar cuál es la letra del nuevo vino nacional bueno el vino nacional nuevo una, dos, tres nosotros somos los tuberculosos los que más, los que más nos divertimos y cuando vamos de farra pedacitos de pulmones escupimos son los vacilos de Cosh, Cosh, Cosh los que imperan en nuestro organismo y la alegría reina en general vacilos de Cosh vacilos de Cosh oye un país tuberculoso un país pobre la única bomba la única bomba que tenemos es la bomba bacteriológica y un mensaje a Fujimuri Fujimuri ahora que estás preso estás ahí no medites el indulto ah ahora ¿cómo la ves? ¿cómo te quedó el ojo? jojolete jojolete él estaba bien como presidente y no medió el indulto ahora quédate preso friégate a la energía a la energía se acabó se acabó ¡jolete! Gracias.